Diputado, Lucy Pisni los saluda. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, diputado, cuéntenos un poquito acerca de esta nueva ley que tenemos. Sobre todo, estimo que ahora vendrá una etapa de reglamentación con algunos plazos para que esto comience a estar en vigencia y podamos encontrar en las góndolas efectivamente señalizados los productos. Sí, además del debate de ayer, que fue intenso, como vos decías, esta ley ya había ingresado en diputados el año pasado, en octubre del año pasado, con una aprobada por el Senado con 60 votos a favor, 3 votos en contra, se unificaron varios proyectos, uno de ellos de la senadora Silvia Zapá, que fue miembro informante, y desde ese tiempo ahora se fue discutiendo, primero en plenarios con informaciones a distintos actores, donde hubo opiniones a favor y en contra, y finalmente se reunimos en comisiones, logramos el despacho, e intentamos en la sesión pasada poder darle tratamiento. La sesión fracasó por falta de quórum, pero la necesidad de darle tratamiento es porque si se vencía al 30 de noviembre, perdía Estado parlamentario esta ley, con lo que había que empezar nuevamente todo el debate, y entendemos claramente que es una ley muy buena y muy importante, fundamentalmente a favor de la salud y al acceso a la información y acceso a una alimentación saludable. Exactamente, usted ha mencionado la cantidad de neuquinos y neuquinas que tienen obesidad, exceso de peso, sobre todo en niños también, esto es muy preocupante, y esta posibilidad de poder saber perfectamente lo que consumimos necesariamente tiene que ayudar. Obviamente va a estar la decisión personal de comprar o no comprar el producto, por más que allí nos adviertan que tiene grasas, que tiene azúcares, pero mucha gente hoy compra y consume creyendo que está alimentándose bien y realmente no lo está. Sí, exactamente. Primera parte de la pregunta, la información que yo leí ayer en la Cámara de Diputados, es la información que me suministró Fabiana Echeverría, que es licenciada en nutrición y es vecina de San Martín de los Andes, y todo el tiempo estuvo, bueno, apoyándome, o sea, y también interesada y preocupada por esta discusión en la que me hizo llegar estos datos de obesidad y sobrepeso en niños, en adolescentes y en adultos, que es muy preocupante, que son datos de Neuquén, pero también son datos que se repiten en todo el país. Los pediatras, los nutricionistas, los médicos que han participado en este debate hablan de una pandemia silenciosa, como es el sobrepeso y la obesidad, y que es causa de estas enfermedades no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión. O sea, estamos hablando claramente de un tema de salud pública en función de que no sabemos bien lo que consumimos y muchos de los productos ultraprocesados tienen elementos que son nocivos para la salud o que no son buenos para la salud. Y la otra parte de la pregunta creo que es importante, esta ley no prohíbe absolutamente ningún producto, lo que hace es generar un etiquetado frontal, es un octógono negro, tiene que cubrir el 5% del envase y con letras blancas y claras en estos octógonos expresa si tiene exceso en azúcar o exceso en sodio o en grasa o en calorías. Con lo cual en la lectura de todos nosotros que somos consumidores y consumidoras cuando vamos a las gondas la lectura es muy rápido y uno ya sabe a qué atenerse. Puede tomar ese producto pero ya sabe que ese no es un producto saludable. Experiencias de estas están en Chile, en Uruguay, en Perú y en México hace unos años y con muy buenos resultados. Exacto, en otros países ya tienen vigencia desde hace mucho tiempo y también es una cuestión de educación hacia el consumidor, de acostumbrarnos a leer las etiquetas, algo que habitualmente no hacemos y a veces hasta compramos productos vencidos porque justamente no verificamos nada más allá del precio, que es lo que habitualmente miramos. Después muy poca gente se detiene un momento a leer los contenidos de los ingredientes para saber qué es lo que se lleva y qué es lo que va a consumir. Sí, en los estudios que accedimos a partir de cuál era el mejor sistema para una alimentación saludable, en esos estudios expresan que uno en la góndola ante un producto no tarda más de entre 7 y 8 segundos para decidir la compra de un producto. Y que obviamente la lectura de los contenidos de ese producto, primero que en general están en letras muy chicas y además también es difícil de interpretar. Lo que hace este sistema de advertencia es que la interpretación es muy clara y además otro elemento que tiene esta ley, que es importante, regula la publicidad. En caso de que algún producto de estos ultraprocesados tenga algún octógono, no se puede hacer publicidad engañosa con figuras infantiles o con figuras del deporte, más que, bueno, que inciten a la compra o sea atractivo para los chicos para pedir ese producto, también eso lo elimina. Elimina también si algún producto tiene una de estas etiquetas, que se venda en el sistema de educación y también que los estados nacionales o provinciales compren estos productos que tengan alguna etiqueta para ser distribuidos, o sea, para darlos, por ejemplo, en comedores escolares. O sea, la ley es integral, se conoce por el etiquetado frontal porque es lo más claro, pero en realidad tiene varios elementos que la hacen, entendemos la mayoría, una muy buena herramienta para mitigar esto que hablan todos los profesionales de esta pandemia silenciosa que es la obesidad y el exceso de peso. Tal cual. Un dato a tener en cuenta es que, por ejemplo, algunos productos dicen tanto porcentaje de grasa o de azúcar cada 100 gramos, por ejemplo, y uno a veces consume más de 100 gramos, entonces también se está excediendo en lo que saludablemente debería consumir. Ese es un dato que también vamos a tener que observar y tener en cuenta a la hora de analizar las etiquetas. Sí, los datos que se toman son los nutrientes que informa la Organización Panamericana de la Salud, que es una de las organizaciones junto a la FAO y a la UNICEF, que impulsa este tipo de normativa en todos los países. Esto se dio con las voces a favor en estos plenarios, en estas reuniones informativas que te decía que se hicieron a lo largo de todo el año. Bien. Diputado, le voy a hacer una consulta respecto a otra ley que se aprobó anoche, que es la de derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo en la Argentina. Y lo traigo a este tema con un hecho muy concreto. Aquí a media cuadra del canal hemos detectado, por ejemplo, una persona que está viviendo abajo de un arbusto. Está indocumentada, obviamente no tiene domicilio, vive de changas. Teniendo una ley de estas características, ¿cómo se articula esta ley con la realidad que enfrenta mucha gente en la Argentina que vive en la calle? ¿Cómo se piensa trabajar para garantizarle sus derechos? Esa es una muy buena ley también que se aprobó ayer. Creo que si no fue por mayoría hubo algunas abstenciones, pero fue con mucho apoyo de todos los bloques, que genera un marco normativo para dar respuestas, genera un 0800, genera la obligación de darle lugares, la obligación de atenderlos, la obligación de hacer un registro de todas las personas en situación de calle, también de darle prioridad al acceso a la vivienda. O sea, es una ley en marco que atiende esta problemática. Dicho, esto fue propuesto por el diputado Fagioli, que tiene experiencia, porque viene de organizaciones sociales, tiene experiencia en este rubro, está construido junto a las organizaciones sociales. O sea que, bueno, intenta darle un marco de respuesta a esto, que es un problema grave, obviamente un problema grave en el marco de la situación social que está viviendo el país, que no desconocemos, producto, bueno, de lo que la pandemia recibida del gobierno anterior del presidente Macri, bueno, agravada por el COVID-19. Así que también es una muy buena norma que ayer logramos sancionar. En general, en el día de ayer se trabajó muy bien y se lograron varias normas, todas a favor de la gente. Quizás la que tenga mayor, digamos, impacto es el tema de la alimentación saludable, del etiquetado frontal, porque todos y todas somos consumidores. Después hubo ley a favor de la actividad de vitivinícula, los viñateros, o sea, los trabajadores de ese sector, hubo una ley con los niños que padecen cáncer y la familia también de apoyo del Estado. Hubo una ley también que es importante, que es de alivio fiscal en el marco del COVID para pymes, monotributistas, con condonaciones de deuda también para asociaciones de bomberos, clubes y organizaciones sociales que puedan haber adquirido deudas hasta 100.000 pesos con la FIP. Bueno, fue una jornada importante y quiero rescatar esto, que la mayoría de estas leyes tuvieron un apoyo mayoritario, algunas de ellas fueron votadas en forma unánica. Bueno, nos alegramos que se consigan estos consensos. Diputado, le agradezco muchísimo la charla en este ratito con nosotros. No, el agradecido soy yo, gracias por llamarle. Gracias, buenas noches. Guillermo Carnaghi, diputado nacional neuquino.